Ha llegado, como se los prometimos antes de irnos a pausa, ya está con nosotros la mejor esotérica, no solamente de Monterrey, de Nuevo León, de todo México, de todo el mundo. ¡Mirce, bienvenida! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! Oigan, pues fíjense que buenas noches a todos, buenas noches a todo su público. Los estaba escuchando y José Luis, tú dijiste algo de tus papás y yo siempre lo he dicho que los papás son los únicos y verdaderos amigos. Tú vas por muy buen camino. Muchas gracias. Algo que yo he visto en las cartas, yo estaba desde la trinchera, desde allá viendo lo que decían y yo ya había visto lo que ustedes decían y yo decía, que no lo digan porque yo lo voy a decir. Pero algo que ustedes no saben, que yo les voy a decir, es que ustedes vienen de vidas pasadas. Cuando ustedes se vieron, se gustaron. Cuando ustedes se vieron, él más que tú. Él se enamoró más rápido que tú. Tú después te enamoraste de él. Y ustedes, ¿saben ustedes, muchachos, que yo tengo una colección cerca de dos mil elefantes? ¡Guau! Quique no me lo regaló. ¿Te lo debo? Me lo debes. Yo les doy la fecha de casarse y les digo, ¿me regalas un elefante? Y todos dicen que sí. Entonces, este es el último que me llegó, porque se casaron. Entonces, ustedes se van a casar. Lo primero que marca es que ustedes son personas buenas, tranquilas, inteligentes, van a seguir juntos. Y les voy a decir que el año pasado, que ustedes quizás se vieron, se gustaron, siguen tan enamorados como hasta hoy. Se van a casar el año que entra, del mes de julio, fíjense lo que les voy a decir, al mes de octubre no pasa. Puede ser julio, agosto o septiembre. Pero me voy hasta octubre, porque es un mes bonito. Pero en julio también está muy marcada la fecha de matrimonio y alguien de ustedes quiere casarse en el mar. Alguien de ustedes. Bueno, ¿lo van a lograr? Ustedes van a tener una casa en el mar, no la tienen todavía. La van a tener. Veo que ustedes van a hacer un negocio propio, los dos. Dice que ustedes van a estar muy unidos, porque ustedes dejaron algo pendiente en una vida y regresan a esta vida para terminar un círculo. Ustedes no se van a divorciar. Si Dios me lo permite decirlo, ustedes van a llegar a tener... Bueno, ahorita que termine. Van a tener dos hijos. Esa es la pregunta, ¿van a tener dos hijos? Van a tener dos hijos, porque ella a veces se niega. Ella dice, no quiero, espérate, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, no quiero. ¿Si quieres? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿quién se negaba de los dos al principio? No, fíjate que los dos estamos en lo mismo. Bueno, aquí había algo que se negaba de hijos, o algo que decían, vamos a esperarnos, voy a hacer esto, un plan que tenían. Pero hay una niña maravillosa en la vida de ustedes, que les voy a decir que ustedes, primeramente Dios, iban a ser ancianos. Ustedes van a tener un hijo y una hija, ¿ok? La hija va a ser la mamá de ustedes, porque ustedes van a llegar a la ancianidad. Ustedes son buenas personas, ustedes van a querer tener hijos el año que entra, ya los tienen planeado. Pero había una detención de hijos, vuelvo a decirles, ¿no lo pensaron algo así? ¿Vamos a esperarnos a algo para tener hijos? Sí, nada más queríamos disfrutarnos, ¿no? Algo. Ajá. Y ya ahorita que, bueno, viene la boda, pues sí ya pensar en la familia. Sí, pero algo que decían, ahorita no. No. Pues a lo mejor ahorita no, porque ahí queríamos pian pianito, primero la boda, después los bebés. Aquí dice, ¿ustedes estarán contentos? Dice, juntos. Ustedes están como luna de miel todo el tiempo. Ustedes van a ser una pareja no separada, porque va a haber muchas envidias. José Luis tenía muchas envidias en el fútbol, yo lo chequé. Tú no lo has dicho eso, pero tú eras muy envidiado. Dice que aquí, dice, son ustedes personas que van a vivir muchos años. Si Dios me lo permite decirles, ustedes van a llegar más de 85 años, muchachos, o cerca de ahí. Sigue tu novia, que va a ser tu esposa, sigue en los medios, y tú vas a ser un poco celoso. Fíjate lo que te digo desde ahorita. Dice, estás un poco celoso cuando ella esté en producciones, te vas a acordar. Veo que ustedes van a llegar a tener una casa hermosa, pero van a llegar a tener dos. Una en la playa y una en una ciudad que no es México. No es México. Mérida, vamos a Mérida. La vacuna del COVID, Mirce. No, espérate, le está leyendo a ellos. Ahorita te lo digo. Le está leyendo a ellos. Mejor, mejor, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? No, Mirce, qué bonito, nos estás hablando. Eres muy trabajadora, eres una persona que te gusta mucho la cocina. Tú vas a quererlo apapachar, tú quieres estar con él, darle desayuno, darle de almorzar, qué sé yo, pero tú quieres apapachar. Así es, ¿verdad? Sí. Así están, porque dice que ella no quiere que nadie, nadie esté junto a él más que ella. ¿A qué pasó? Ay, sí, no, yo tampoco. Eres una persona, fíjate, eres una persona más fuerte que él. Vas a tener un carácter más fuerte. Tú eres una persona como un Leo. ¿Yo? Sí. Virgo, casi. Virgo, comelona, comelona, el Virgo es muy comelón, por eso ella cocina. ¿Tú eres Leo? No, yo soy Libra. Libra, muy soñador. Mirce, tampoco la quemes. No, pero es que déjame decirte, el Libra es muy soñador. Virgo. Tú sueñas, ¿Virgo quién es? Virgo. Ponte Virgo. Libra. Espérenme, muchachos, no me confundan. Virgo. Virgo es el que come. Virgo es el que siempre está muy limpio, quiere estar muy exacto siempre, muy analítico. ¿Ok? El Libra es muy pegado a Dios, es una persona buena, es noble, es trabajador, una persona que vas a salir adelante. Déjenme decirles que ustedes, dice, estarán contentos para el año siguiente. Ustedes van a hacer un recorrido, pero a finales del año que entra van a ir a Europa. A finales del año que entra, veo que hay deseos que se les cumplen y les voy a decir algo. Pidan dos deseos, no los digan, pídanlos nada más. Pídanlos, por favor. Las cartas dicen, pidan dos deseos que se les cumplen. Ese no, parejita, el otro. Ah, perdón. Déjame, regreso. Ahora les voy a decir algo. Ya lo comprometí. Sexualmente se llevan de maravilla. Ándale. Híjole. ¿Los descubró? Ah, ya. Dice, sexualmente se llevan de maravilla. Y si ustedes están siempre contentos y siempre van a ser así, como que ustedes siempre están juntos, quieren estar haciendo el amor cada vez que se puede. Y así, y así van a seguir. Con razón, en la entrada, en la entrada. Al principio, al principio tuvimos que alargar la entrada, no llegaban. No, el camerino estaba cerrado con razón. Oye, a Daniel Migraña, Daniel Mirce, una gran esocérica. Mucho gusto, Mirce. Mirce, Daniel Migraña. Algo que le pudieras decir a Daniel, aparte de que le decían. Híjole. Nada más, quiero que pregunten ellos para yo sacar y terminar y luego sigo con él. Y vas a ver, Daniel. ¿Alguna pregunta, parejita? Exacto. Híjole. Ya nos dijiste que vamos a vivir hasta viejitos, que está increíble que sea con mucha salud. A veces no duermen bien, duermen noche, se sienten mal. A veces están contentos, a veces se enojan muy poquito, pero están como en una de miel constante, dicen las cartas. Ustedes, por eso les digo, vienen de vidas pasadas. Y algo muy importante, yo tuve que prender un incienso y el incienso siempre están los dos juntos. Ahí van. Ahí van. Qué bonito. Ok. Dice, y el humo de los inciensos subió con las oraciones de la mano de algún ángel a la presencia de Dios. Qué bonito, Mirce. Disculpa que te interrumpa, Mirce. Ibas hacia una pregunta. A ver, dime. Este, qué bonito lo que acabas de decir, un ángel, un ángel. Sí. Sube. Pues. Porque a Jesucristo, a Jesucristo chiquito le dieron incienso. Es que ahorita el ángel que tiene Juliana, pues es su papá que falleció hace tres años, que es el que ahorita la cuida, la cuida muchísimo y yo creo que nos está cuidando. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo a mi suegro, pero fue una persona que realmente, pues cuido a Juliana, que ama y bueno, que él la sigue cuidando. Y que es nuestro ángelote y que obviamente yo estoy segura que mi papá me mandó a este buen hombre. ¿Tuviste oportunidad de despedirte de él? Sí, claro. Sí. ¿Con qué te quedas de tu papá? ¿Qué fueron las últimas palabras? ¿Qué hablaban? Ah, bueno, el último día de vida a mi papá le dije lo que ya sabía, pero se lo recalqué, que es el amor de mi vida y que, que lo amo mucho. Sí, fue muy difícil. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, perderlo. Claro. Todos a mi mamá y a mi sermán. Quiero decirte, Juliana, que yo siempre dije en la radio antes de que muriera mi madre, este, que los papás, Dios les da permiso de bajar. Las veces que uno los necesite. Así lo siento hoy. Siempre lo dije. Y te voy a decir algo. Despuésito que fallece tu papá, por lo que yo estoy viendo aquí, él se manifestaba en tu casa. ¿Verdad que sí? Sentían la presencia de él, su aroma, sus pasos. Algo sentían. Él no se va. Ellos, ellos se quedan. Y yo siempre creo que las mamás se van hasta que se llevan al último hijo. Dios les da permiso de bajar todas las veces que las necesitamos. Sentimos su presencia de los padres, porque son los únicos que nos quieren de verdad. Aquí te voy a decir que si tú me preguntas, ¿llegó mi papá al cielo? Por supuesto. Dice que él prácticamente muere casi de repente así, ya, así. Como la muerte que es tranquila. Los quiso mucho, te puedo decir. Trabajó mucho. Sufrió un poco, al final. Y te puedo decir también que es una persona que no se va a ir. Las veces que tú le llames, ahí va a estar. Los papás que se van junto con el ángel de la guarda, que jamás le pedimos, jamás le hablamos. Y Dios nos lo da desde que nosotros nacemos, nos da el soplo de vida y nos coloca el ángel de la guarda. Después se hacen guardianes. Y al final yo creo, y estoy segura, después de 40 años de tirar cartas, ustedes ni habían nacido. Pienso que el ángel nos lleva hasta donde está Dios, se despide y él termina su misión. Nos entrega con Dios. Entonces, cuando unos padres se van, pues queda un recuerdo maravilloso. Y yo te aseguro que aquí, esta es la muerte y este es tu papá. ¿Verdad? Lo bueno es que tiene el ángel que los está cuidando y les espera una felicidad enorme por delante. Hijos, casas y de todo. ¿Qué más quieren, por favor? Oye, de Daniel, de Daniel. Daniel.